Bien, vamos a iniciar una práctica con la herramienta Nutriplato. En esta ocasión lo que haremos es una compilación de bases de datos, una actividad que se hace como práctica y como actividad académicamente dirigida. Tenemos que tener en cuenta que se asigna a cada alumno un alimento que deben de ver en el fichero correspondiente y tener siempre muy en cuenta las fechas de entrega en Moodle. Para saber qué grupo de alimentos le ha tocado a cada alumno simplemente tenemos que entrar en el fichero, buscar nuestro nombre, en este caso compruebo que me ha tocado pescado y marisco y lo que tengo que hacer ahora es abrir el Excel de Nutriplato. Lo tenemos abierto, vamos a datos, filtramos y vamos a filtrar por grupos de alimentos. Primero quitamos la selección de todo y buscamos nuestro grupo de alimentos, en este caso pescado y marisco, aceptamos y ya solamente estamos visualizando los registros de alimentos que pertenecen a este grupo de alimentos. Para buscar la información que necesitamos, principalmente huecos, vamos a primero hacer un zoom hacia afuera para tener un campo de visión amplio, los huecos se ven porque están marcados con un color diferente y bueno pues podríamos mirar en toda la base de datos los huecos que vayamos viendo, ver qué alimentos son y para qué nutrientes falta algún dato y en este caso pues nos estamos fijando en la vitamina C y vamos a buscar uno de ellos, por ejemplo en este caso vamos a dar ya al 100% para ver bien qué es lo que hemos seleccionado, hemos elegido el ácido ascórbico de la sardina en aceite de oliva, el nombre científico sardina pilchardus. Vamos ahora a buscar en diferentes bases de datos e información sobre contenido vitamina C en la sardina, si usamos un excel lo lógico es primero inmovilizar las columnas para que la primera fila, la primera columna no se nos mueva cuando nos desplacemos y bueno pues ya podemos movernos hacia un lado y hacia otro y en este caso vamos a hacer una búsqueda, podemos hacerlo con control B, la sardina, hemos encontrado un dato de sardina en aceite y ahora solamente tenemos que desplazarnos hasta la columna en la que tenemos el contenido de vitamina C, ahí lo tenemos y comprobamos que el dato es cero, no es un dato vacío como no ocurría antes sino que tenemos ya un dato de cero contenido de vitamina C, por si acaso vamos a comprobar en una tabla de composición más, esta en lugar de ser de excel es un pdf, la tabla de cernib, estamos buscando el grupo de pescado y dentro del grupo de pescado el índice alfabético buscaremos la sardina, avanzamos y ya localizamos que es el alimento 207, sardina enlatada en aceite y escurrida, por lo tanto lo que tenemos que hacer es buscar ese alimento 207 a lo largo de las páginas, están ordenados numéricamente y una vez que lo encontramos comprobar dónde está la columna de la vitamina C, como está en dos páginas distintas, si en la primera no está la vemos en la segunda, la última columna es la de la vitamina C y buscamos para el 207 que es la sardina comprobando que realmente no tenemos ningún contenido de vitamina C, confirmamos que tenemos cero miligramos de vitamina C, con esta información lo que haremos es trasladarlo a Nutriplato, volvemos a nuestro excel pero no lo vamos a hacer en la base de datos sino que copiaremos el código, nos iremos a la pestaña de documentación, pegamos el código y automáticamente se nos rellena el campo del nombre del alimento, buscamos el nutriente, en este caso el ácido ascórbico, vemos que el dato existente nos pone un cero cuando no hay datos y lo que vamos a hacer es una incorporación, el dato que vamos a proponer incorporar en este caso es cero, podría ser otro los datos distintos pero obviamente la sardina en aceite de oliva no tiene vitamina C y vamos a indicar la tabla de referencia que la última que hemos consultado es Cerny, indicamos el motivo de la incorporación, motivo del cambio por falta de datos en la tabla original de Nutriplato y en observaciones podemos poner información complementaria como por ejemplo el que hemos encontrado estos mismos datos, los cero miligramos en la tabla de la FEN o el dato de que en algunos casos no estaba indicado si estaba escurrido o no estaba escurrido el aceite pero al ser cero miligramos realmente no tiene mayor importancia. Igual que hemos hecho esto lo podríamos hacer para otros datos que puedan faltar o bien también podemos hacer otro tipo de búsqueda, en este caso vamos a buscar si hay algún tipo de duplicado en alimentos o hay algún nombre que esté escrito de forma incorrecta o que sea raro y por ejemplo detectamos que el atún en varias ocasiones está escrito con acento y en otras sin acento, por tanto podemos documentar esas veces que está escrito sin acento y lo haremos en la pestaña de observaciones. Aquí el formato libre pero os daremos una propuesta de cómo podríamos rellenarlo pero repito podría ser de otra manera. También podemos buscar datos anómalos, en este caso vamos viendo una columna concreta, vemos la vitamina A que la mayoría de los pescados tienen contenidos entre 4 y 60 pero que para la anguila pues tiene unos contenidos mucho más altos entre 980 y 1100, por tanto habría que buscar en base de datos y las tablas de las que hemos proporcionado para la práctica y recordar que nunca cambiaremos el dato en la tabla lo haremos siempre en la herramienta de documentación como hemos hecho antes. Otra opción si no lo encontramos en las tablas que hemos proporcionado para la práctica es buscar en base de datos fiables como puede ser Vesca o en este caso una que también es relativamente fiable dial.net pero recordemos que no todas las tablas son igual de fiables. El resultado final, observaciones, datos que hemos ido aportando y en la pestaña de documentación donde hemos ido documentando cada una de las incorporaciones sustituciones que hemos ido realizando. Obviamente guardaremos el fichero con el nombre que se indica que os recuerdo que es apellido, apellidos, NTP, NTP y de esta manera pues podremos guardar la información y por supuesto no debemos olvidarlo, subirlo a Moodle en la fecha que se indica, antes de la fecha que se indica.